El corazón de la C-Bike reside en su motor y marcará una gran diferencia a la hora de cantarnos por una bici u otra. En este vídeo os contaremos todos los puntos a tener en cuenta para saber comparar bien los motores que actualmente hay en el mercado, que no son pocos. ¡Bienvenidos! Las dudas más habituales cuando se busca una bici de asistencia eléctrica son sobre las características de su motor y la autonomía que tiene su batería. Y es normal, ya que hay muchas variables a tener en cuenta. Así que vamos a ir punto a punto explicando cada uno para despejar estas incógnitas. Empezamos por la potencia eléctrica. En las bicis llamadas pedelec, que son las que se homologan legalmente como las bicis convencionales, la asistencia se corta a partir de los 25 km hora y la potencia está limitada a 250 vatios, que será la energía eléctrica que puede transferir al sistema para complementar el movimiento y energía de nuestras piernas. Recordad que en las e-bikes, al igual que cualquier bici, si no pedaleamos, no avanza. Aquí podéis ver los falsos mitos que han surgido en torno a estas bicis. Si optáis por bicis que superan estas cifras de potencia y velocidad, en la Unión Europea se consideran vehículos a motor y las tendréis que matricular, asegurar y pasar controles periódicos legales. Y, por supuesto, trucar para aumentar la potencia y velocidad es ilegal. Y, aparte de poder enfrentarnos a una considerable multa, perderéis la garantía de la bici al momento. Con los sistemas informáticos en los talleres, se ve rápidamente si la bici ha sido trucada. Podéis ver las consecuencias de trucar una e-bike en el artículo de nuestro blog haciendo clic aquí. Ligado a la potencia, tenemos el torque o par motor, que será la fuerza máxima con la que empuja el motor y se mide en newton por metro. En los motores eléctricos, el par motor se puede alcanzar casi desde el inicio del pedaleo y, a diferencia de la potencia, no está limitado por ley. Y aquí podemos encontrar muchas diferencias entre los motores, que actualmente oscilan entre los 50 newton metro, de los más básicos, hasta los más o menos 120 de los más potentes. No necesariamente tener mayor par motor significa que sea mejor, ya que este empuje, como decimos, empieza al iniciar la marcha y, en ocasiones, puede provocar sensaciones bruscas que no a todos los ciclistas le gustan. Lo ideal es que la entrega sea progresiva y agradable al pedaleo, para que la sensación de aceleración y deceleración sea más natural. Lo más difícil es conseguir estas sensaciones naturales con un par motor alto y aquí es donde se diferencian las mejores marcas con la gestión de sus motores en función a la cadencia, velocidad, presión sobre el pedal, la temperatura del motor, la batería que nos quede, etc. Y, en base a esto, entregarán la potencia necesaria en cada momento. Los motores usados por Specialized, por ejemplo, entregan en torno a 90 newton metros, con una buena distribución sin que ésta resulte brusca o intrusiva. La asistencia irá ligada a un sensor que detecta el inicio de la pedalada y su ubicación es importante. Las bicis que los llevan en el propio motor reaccionan de forma instantánea y las que los llevan en la biela o en las ruedas tardan más en actuar porque necesitan registrar el inicio del movimiento. Este se nota, sobre todo, en las bicis de montaña, donde el terreno es más cambiante y esta demora puede provocar que nos cueste arrancar en terrenos difíciles. Y un concepto que incide en la potencia, junto con el par motor, es la cadencia, que es el número de vueltas por minutos que damos al pedalear. Para que el motor trabaje de la manera más eficiente posible, nuestra cadencia tiene que ser la correcta, ya que la mayor potencia real en vatios que se transmite a los pedales se alcanza con cadencias altas. Si llevamos un régimen de vueltas inferior al correcto, igual que en una bici convencional, parte de la fuerza del motor y de nuestras piernas no se convertirá en movimiento de la bici e iremos ahogados y gastando más batería. En el polo opuesto, podemos pasarnos de revoluciones cuando ya alcancemos la potencia de 250 vatios y reducir la asistencia y la fuerza de pedaleo. Pero esto es mucho más difícil que ocurra. Cada motor tendrá un régimen de vueltas óptimo y con el que tenemos que aprender a jugar. Además, llevar la cadencia correcta nos mejorará la autonomía de la batería. Es muy importante que a la hora de elegir e-bike, el motor nos permita gestionar la asistencia y otorgue diferentes modos de conducción, donde podamos elegir en cada momento de la ruta cuánta asistencia queremos. Las bicis más básicas solo permitirán encender y apagar el motor, pero actualmente, la mayoría, como mínimo, permitirán un modo económico, con el que la asistencia será mínima. Un modo normal, que aumentará un poco más el apoyo, y un modo turbo, ideal para los momentos más duros. Cada marca lo llamará de una forma y puede haber más de tres modos. Este se gestionará mediante un mando, y la mayoría cuenta con un display para indicárnoslo, pero ya hay muchas marcas que prescinden de él, y lo veremos en nuestro smartphone o dispositivo Garmin. Y si aún queremos ir más allá, mediante aplicaciones podremos ajustar los parámetros de asistencia como más nos guste. Un claro ejemplo de configuración a la carta es con la aplicación Miss on Control de Specialized. Y otros puntos que deberemos tener en cuenta serán la posición del motor, que puede ser central, delantero o trasero. Lo mejor y la tendencia actual es central, ya que la asistencia es más directa y fluida. El único pero al motor central que podemos encontrar, es que cuando el motor no asiste, ofrece una ligera resistencia al pedaleo, pero en los nuevos motores esto ya es algo prácticamente inapreciable. Delante podemos encontrarlo en algunos modelos de bici plegable, y detrás en algunas bicis de iniciación o también en carretera, donde por estética y polivalencia, se monta en la rueda trasera. Si tenemos otro juego de ruedas, podemos quitarlas, quitar la batería y tendremos una bici convencional. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño y peso del motor. Cada vez los fabricantes consiguen motores más pequeños y ligeros, pero a día de hoy, junto al peso y tamaño de la batería, sigue siendo el talón de Aquiles en estas bicis. A menor peso, conseguiremos bicis más eficientes, ágiles y con mayor autonomía. Otra tarea que cada vez mejora más es la refrigeración, que junto a todo lo que hemos visto, mejorará la calidad y vida útil del motor. Y también muy importante será la rumorosidad. En gamas bajas, el sonido que generan estos es mayor, pero en motores como los de Specialty Bros, Bosch, Shimano, Yamaha, Fasua, Giant, BH, etc., el ruido es muy bajo. Además, hay que tener en cuenta, cuando compramos una bici, que hasta que no se hacen unos 400-500 km, la rumorosidad puede ser mayor, ya que necesitan de un rodaje para que todo asiente correctamente. Es importante también que miréis el número de conexiones y estanquidad ante el agua y suciedad. Es importante que el agua no le afecte y que por seguridad y estética no lleve infinitas conexiones. A mayor número de cables, más probabilidades de fallos. Confiad siempre en marcas reconocidas y con garantías. Probablemente, existan muchas más dudas que os pueden venir a la cabeza, pero si no, el vídeo sería infinito. Si tenéis cualquier consulta, por favor, escribidnos en los comentarios que os leemos y contestamos a todos. Y para despedirnos, como siempre con energía, nos despedimos con un chiste. El jefe que llama al empleado dice… Manolo, siento decirte que tu trabajo desde casa, desde que estás teletrabajando, tu rendimiento no está siendo bueno. Y para decirme esto, me despertáis… Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.